Ahora, vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda, ya hay un nuevo informe sobre el coronavirus, escuchemos a la subsecretaria Paula Daz. A todos que el día de mañana van a salir a votar, van a ir a sufrajear y poder pedir esta elección, hagámoslo con mucha responsabilidad. ¿Y qué significa? Hay medidas de autocuidado que son fundamentales para evitar y disminuir los contagios. Y tenemos que prepararnos para ir a ese lugar de votación. ¿Qué significa que prepararnos? Que tenemos que llevar el alcohol gel, tenemos que llevar, ojalá, una mascarilla de repuesto, ir con nuestra mascarilla y también el lápiz azul. ¿Por qué? Porque no queremos que las personas estén compartiendo sus lápices. Una vez en el trayecto que vayamos, siempre mantenernos la mascarilla bien puesta, evitar el contacto directo con otras personas. En el lugar de votación, mantener la distancia física. Probablemente no vamos a encontrar con filas en el lugar de votación, porque todos los lugares de votación tienen un aforo. Es decir, una cantidad máxima de personas que van a poder estar adentro del lugar de votación. Y por eso tenemos que tener paciencia. Paciencia siempre ayudando y apoyando a las personas mayores, a las personas con discapacidad, o alguna persona que requiera su apoyo porque tiene una enfermedad crónica. En el lugar de votación, nos van a pedir que nos saquemos la mascarilla durante tres segundos para poder identificarnos y verificar la identificación. Y finalmente, al regresar al hogar, también es un momento que es trascendental. Es trascendental porque si hemos estado expuestos a muchas personas, a conglomeraciones, tenemos que sacarnos los zapatos, tenemos que lavarnos muy bien las manos, lavarnos la cora, y eliminar si es una mascarilla desechable o si es una mascarilla lavable, lavarla. Son medidas simples, pero que son fundamentales en este acto que vamos a tener el día de mañana, para evitar y disminuir brotes y vivir una situación tranquila, en paz y con mucha, mucha serenidad. También le pedimos a las personas, posterior a la situación, una vez que tengamos los resultados, aquellas personas que van a festejar, independientemente de cuáles sean los resultados, que lo hagamos también con mucha responsabilidad, ojalá en el hogar, sin exponernos a la posibilidad de contagios. Es un día trascendental para nuestro país, pero tenemos que actuar, como lo hemos hecho siempre en estos actos republicanos, con mucha, mucha serenidad y mucha responsabilidad ciudadana. En segundo lugar, quiero decirles que hace un mes atrás hemos hablado, hemos anunciado, que el aislamiento de los casos activos pasó de 14 días a 11 días. Y esta baja de casos activos que se va a ver reflejado en el día de hoy, este cambio de definición lo vamos a ver en el día de hoy en el número de casos activos. Esto quiero decir que no incide en ningún caso el número de casos nuevos, y también se ve afectado la definición de los contactos estrechos de 14 días de aislamiento. Y por lo tanto, es importante hacer este anuncio para que vean cuáles van a ser los resultados. Finalmente, ¿cuál es la situación epidemiológica de nuestro país en Chile? Hoy día hemos visto que la situación de nuestro país ha sido diferente en las distintas regiones. Nos preocupan las regiones del sur, la región de Magallanes, que hace unas semanas atrás tuvo una situación bastante crítica. Hoy día hemos visto que este número de casos activos ha ido disminuyendo, la tasa de positividad ha ido disminuyendo, había una disminución de un 11% en Magallanes en los últimos 7 días. Todavía tenemos una incidencia que es importante, pero sí hemos visto una mejoría en sus resultados. Nos preocupa la Araucanía, nos preocupa la región de los lagos, nos preocupa la región de los ríos, donde se han ido tomando medidas para poder evitar y disminuir la posibilidad de contagios en esas regiones. En las regiones del norte, la situación ha ido evolucionando positivamente, hemos visto una disminución de la positividad y también una estabilización del número de casos nuevos. Lo mismo en la región metropolitana. En la última semana sí hemos visto algunas comunas que han tenido un aumento. Sin embargo, mantenemos una tasa de positividad en la región metropolitana de un 3%. Como vemos, la pandemia en nuestro país todavía se mantiene, todavía tenemos un número que es considerable de casos activos. Por lo tanto, para poder seguir evolucionando positivamente en esta pandemia, es fundamental la cooperación y la responsabilidad de todos los ciudadanos para poder evitar los brotes. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico, evitar las reuniones sociales de muchas personas son fundamentales porque queremos seguir avanzando en los próximos días. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de redes asistenciales para que nos informe acerca de la situación de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, tal como lo mencionó la subsecretaria Paula Daza, mañana será un día de mucha importancia para el futuro de nuestro país. Y es por eso que hemos trabajado durante varios meses con el CERVEL, con el Servicio Electoral, para poder ejecutar una serie de medidas de mitigación con el fin de reducir la probabilidad de contagio de coronavirus. Pero gran parte de esta probabilidad también radica en la ciudadanía. Es decir, en que cada uno de nosotros, que el día de mañana va a ir a votar, lleve la mascarilla, se lave las manos antes de ir a votar, lleve su lápiz y que al regresar también, sacarnos la mascarilla inmediatamente al ingresar a nuestro hogar y lavarnos las manos. Es muy importante de esa forma poder tener una alta participación, ya que ir a votar mañana es cerrarle la puerta a la violencia, es cerrarle la puerta a los saqueos, a la intolerancia, a las quemas. Ir a votar mañana es decirle sí a nuestra democracia y a nuestra convivencia social. En cuanto a la situación de las últimas 24 horas de coronavirus, se reportan 1.631 casos nuevos, siendo 491 de ellos casos asintomáticos. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con PCR asciende a 500.542 casos, siendo 476.576 de ellos ya casos recuperados. En cuanto a las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas, informadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, se reportan 48 casos, totalizando 13.892 personas. En cuanto a la cantidad de personas que al día de hoy se encuentran en unidades de cuidados intensivos, en la red integrada COVID-19, tenemos 729, siendo 85 de ellas que se encuentran en estado crítico. Con esto, la cifra de ventiladores mecánicos disponibles es de 395 a nivel país. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 37.796 PCRs, totalizando 4.081.078 a nivel país. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 151 recintos de hospedajes, con 10.871 cupos, de los cuales 5.252 se encuentran utilizados. Esta estrategia de residencias sanitarias, para todas las personas que no pueden realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar, es algo fundamental. Y es por eso que existe el teléfono, que es el 800-726-666, para que cada persona pueda llamar a este teléfono y coordinar la utilización de una residencia y así cuidar a quienes más queremos, es decir, a quienes están en nuestro hogar. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Cedemos las palabras para escuchar las preguntas. Muy buenos días, subsecretarios. Ustedes mencionaron que hay preocupación por el aumento de contagios, principalmente en las regiones del sur del país. En el último informe, con los indicadores de testeo, trazabilidad y aislamiento, cuenta que la proporción de casos con contactos identificados, por ejemplo, en la Araucanía es de un 59% y en los lagos es de un 55,4%. Son cifras bastante bajas en comparación al resto del país. Estas mismas regiones ayer presentaron las cifras más altas de contagios a nivel nacional por detrás de la región metropolitana. ¿Van a extremar las medidas en aquellas zonas para evitar lo que sucedió en Magallanes? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la situación de la Araucanía, los lagos, también quiero decir de los ríos, sí nos ha preocupado enormemente y por eso hemos ido tomando medidas que son bastante estrictas. Quiero recordar que en la Araucanía, hoy día tenemos siete comunas que están en cuarentena y tenemos 15 comunas que están en transición. Significa que hay 22 comunas que están en cuarentena los sábados y domingos. Sí es fundamental que estas medidas, que son tremendamente estrictas, es decir, que las personas no tienen la posibilidad de movilidad durante los fines de semana y durante toda la semana las comunas que están en cuarentena se respeten para poder seguir avanzando. Por otro lado, sí se está fortaleciendo el testeo en forma importante en la región de la Araucanía. Quiero decir que la región de los lagos en general ha tenido un muy buen testeo, se realizan más de 2.000 exámenes al día en la región de los lagos. Con respecto a la situación de positividad, en la región de la Araucanía tenemos un 11% de positividad, que es alto, sin embargo, en la región de los lagos tenemos 5,2% de positividad. Evidentemente, en los lagos también tenemos nueve comunas que están en cuarentena y tenemos una comuna, que es Mauyín, que está en transición. Es decir, tenemos 10 comunas que están con las medidas más estrictas dentro de nuestro paso a paso, que es evitar la movilidad de las personas salvo aquellos permisos excepcionales por una situación particular. Obviamente, si vemos que esta situación sigue avanzando, vamos a tener que ir tomando medidas más estrictas, pero esperamos que estas medidas que ya están implementadas en la región permita, sí, la contención de la pandemia. Aquí es fundamental el compromiso de la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias del punto de vista de evitar la movilidad para poder disminuir el tiempo que estas comunas están en cuarentena, que sabemos el efecto negativo que produce estas medidas del paso a paso. Hola, buenos días. Se ha informado que la Fiscalía estableció que se perseguirá penalmente a los contagiados COVID que sean sorprendidos yendo a votar. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Salud ante este tipo de situaciones que se podrían dar mañana? ¿Y qué llamado hacen ustedes ante probables confusiones que hayan al respecto? Y en ese sentido, eventuales sumarios sanitarios corren de manera paralela de investigaciones de la Fiscalía que se pudiesen dar. Bueno, nosotros lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Si bien hemos tomado medidas para que la población vaya a votar de forma masiva, nosotros también hemos reiterado en muchas ocasiones que tanto las personas que han dado de coronavirus positivo como los contactos estrechos que hoy día están en aislamiento deben mantenerlo. Y en ese sentido coincidimos con lo que ha planteado Fiscalía y también desde nuestras autoridades sanitarias, es decir, de nuestras Ceremis. En cada una de las regiones de nuestro país se realizarán, en conjunto con Carabineros, controles aleatorios para evitar que personas que hoy día estén en el registro de EpiVigila como contacto estrecho o como caso positivo, se acerquen a los locales de votación y evitar una situación de riesgo para el resto de los votantes. En ese sentido, una persona que sea hallada, fiscalizada en exterior, ¿se le va a permitir votar mañana o no que tenga COVID positivo? Lo hemos mencionado. Va a haber un control a 20 metros del local de votación, en donde aleatoriamente se va a seleccionar personas para chequear si están en la base de personas que deben mantener cuarentena y si esas personas son identificadas, no se les va a permitir ingresar al local de votación. Buenos días. Bueno, consultar también, de acuerdo a la situación que está viviendo también la segunda ola europea, esto a raíz de que en gran parte de la temporada de verano muchas ciudades estuvieron abiertas. Uruguay no abrirá las fronteras en temporada de verano, eso ya lo ha confirmado. ¿Qué va a pasar en Chile, teniendo en cuenta que estamos viviendo los primeros meses de apertura, aún falta que entre el verano completo y teniendo en información lo que está sucediendo en Europa, ¿qué es lo que va a suceder acá en nuestro país? Bueno, con respecto a la situación de nuestro país y la evolución de la pandemia, quiero recordar que hoy día Chile tiene cerradas sus fronteras, es decir, hay excepciones donde pueden entrar a nuestro país los chilenos, los residentes en Chile, los familiares de los residentes en Chile y algunas excepciones que hoy están definidas, pero las fronteras están cerradas. En relación a las medidas que vamos a tomar en el futuro, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país, cómo va evolucionando la pandemia en el mundo y en el resto de Latinoamérica, por lo tanto, en función del avance de la pandemia y de las medidas que vayamos implementando, vamos a ir tomando las medidas que sean necesarias. Quiero sí decir que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de los chilenos y de toda la población, en función de la evolución que hemos tenido nuestra pandemia en nuestro país para evitar brotes importantes en Chile. Por lo tanto, en este momento tenemos que decir que las fronteras están cerradas y que no se permite la entrada de extranjeros, a no ser que sean las situaciones excepcionales que le he mencionado. Me gustaría, subsecretario, reiterar la pregunta que hizo el colega anteriormente. ¿Qué va a pasar cuando dentro del local de votación se encuentre una persona que haya dado positivo en COVID? Insisto, el control se va a realizar a 20 metros del local de votación, por lo tanto, las personas que se van a detectar no va a ser dentro del local de votación, sino que va a ser afuera de este, a 20 metros, y toda persona que sea identificada en ese sentido no se le va a permitir ingresar al local de votación. Eso es todo en cuanto al día de hoy. Agradecemos todas las preguntas y, obviamente, informarles acerca de que toda la información que hemos dispuesto para hacer de este un plebiscito seguro se encuentra en cervel.cl. Muy buenas tardes, muy buenos días.